Música Muchas veces la gente cree que un periodista como yo que se dedicó a contar la historia del país con fotografías pensaban que era como una pasión contar la guerra o como si eso fuera un hobby y yo lo que le tengo que decir a la gente es que el periodismo siempre lo asumí digamos con un sentido humano, ético y político de hacer un trabajo fotográfico para la reflexión, no para el odio para el trabajo de la memoria en un país donde la vida de tantas personas ha sido olvidada entonces por eso digamos que mi trabajo no solamente ha hecho parte no he trabajado en periódico, las fotografías no solamente salen en libros o en revistas sino que desde que estaba en la propia universidad yo monté mi primera exposición fotográfica que no tenía nada que ver con el conflicto armado colombiano sino con la vida cultural de los barrios en términos digamos de cómo los jóvenes desde la lúdica estaban ayudando a construir territorio y ciudadanía yo dije ahora en esa charla yo no sabría cuál de los directores de maestría me sedujeron más porque yo creo que yo estoy en esta universidad porque estoy convencido de lo que aporta en la transformación y lo más bonito es que tiene profesores y profesoras que sé que tienen grandes títulos y doctorados o maestrías pero lo más importante es que están convencidos de lo que le pueden aportar al cambio no solamente de Bogotá sino al cambio de esta sociedad colombiana que desde hace muchos años le está tocando la puerta y el corazón a los profesionales para que trabaje de frente, frente a ellos para mirar a los ojos Retos, yo creo que en este país están todos porque aquí la educación es un privilegio a veces para muy pocas personas y sobre todo para la gente de la ciudad el hecho de que la universidad Minuto de Dios esté proponiendo digamos unas maestrías con unas posibilidades no solamente económicas que las vi así para mucha gente no tengan esa posibilidad yo creo que están no solamente a la altura no solamente a la altura está ofreciéndole posibilidades a los profesionales de esta universidad y de muchas otras que incluso como yo necesitamos tener digamos un poquito más de educación para poder ayudar en la transformación de esta sociedad la invitación es decirles que hasta yo mismo estaba aquí seducido no sé ni cuál de las cuatro maestrías debería yo estar en este momento inscribiéndome a veces lastimosamente camino demasiado por este país y le saco muy poco tiempo a la importancia que tiene de profesionalizarse un poco más pero yo estoy seguro que aquí muchos de ustedes van a encontrar no solamente un espacio adecuado sino la camaradería, la compañía y el aprendizaje que son necesarios para aportarle a este país que tiene que ser distinto y creo que nos lo merecemos todos y todas las personas ¡Gracias!